Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste... Lo que me duele es que Julio te haya utilizado. Es que te lo dije tantas veces. Es que cuando uno se enamora, no ve más allá de sus narices, Daniel. Yo amaba a Julio, creí en él, pero se burló de mí, solo me utilizó. ¡Ay, me siento tan tonta por no haberme dado cuenta de lo ruin que eres el desgraciado! Entiendo tu dolor, pero el mundo no se ha acabado. Yo estoy a tu lado, estoy a tu lado y siempre lo estaré. Hoy conocí a Brenda, mamá. Hoy conocí a mi hermana. ¿Conociste a Brenda Montero? ¿Cómo? Fui a buscar a Rocío a casa de Zoila y cualvo haciendo mi sorpresa que ahí estaba Brenda con Rocío. Creo que hubiera preferido no conocerla nunca. ¿Qué tan mala impresión te dio? No, no es eso. Hasta creo que me simpatizó. Aunque sabía su existencia, nunca pensé que iba a conocerla. Somos hermanos y somos dos perfectos desconocidos. La vida ha sido muy injusta contigo. Porque siendo hijos del mismo padre, ella recibió todo. En cambio a ti, ni siquiera su apellido te dio. No sé, no pensé en eso, sino en lo distintos que somos. No tenemos nada en común, salvo la sangre. Qué irónico. Y no estoy descalificándola, ¿eh? Porque no me siento ni más ni mejor que ella, para nada. Simplemente, no sé, somos diferentes. No nada más tienen la sangre en común, sino también otras cosas. Porque los dos han sido castigados por el egoísmo y la prepotencia de Guillermo Montero. Si hubieran podido tener el uno al otro. Y sin embargo, los dos están solos. Y son hermanos. Sí, Brenda se veía muy segura, pero a mí me di la impresión que no es feliz. No sé, la noté frágil y sola. Bueno, cualquiera sería infeliz con ese padre y con ese esposo, ¿no? Ese tipo es el imbécil que vino a buscar a Rocío. Deberías acercarte a ella y tratar de ayudarla, ¿no? Pues no le veo el caso. Solo me ganaría problemas. Son hermanos, Daniel. Hermanos. Ella no lo sabe, pero tú sí. Y no te des indiferente. Ahora sí vas a trabajar como debe de ser, ¿eh? Ponla por ahí y ya después le llamamos a la recámara, ¿sí? ¡Ay, me trajero una máquina! Ay, tienes que empezar por mi vestido, Rocío. Ay, me encanta el diseño. Ay, qué bueno. A ver. Ey, ni se te ocurra mirarlo. Por nada del mundo dejes que Gustavo ve a mi vestido. Ay, mi amor, ¿por qué no sales un momento con Daniel? Es que quiero que Rocío me empiece a cortar mi vestido. Ay, no, 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 no. No, no, no. Primero las medidas. Tienes que medirme. Sí. Ay, ándale, ya, ya váyanse tú. Ándale, ya. Ay, macho amor. Mira, tú ya tienes a Rocío que te va a hacer tu vestido. En cambio, yo todavía no he podido hablar con don Manuel sobre mi traje. Sí. Y dudo que te lo pueda hacer, ¿eh? Anda muy deprimido por lo de doña Balbina. Ahora entiendo por qué estaba cerrada la sastrería. Oye, ¿y si lo rentas, amor? Claro, seguro te sale más barato, ¿eh? Sí, mejor voy a hacer eso. Voy a llamar a mis papás para darles la noticia. Ay, qué mala onda que no puedan venir. Les hubiera encantado estar presentes en tu boda. Le están tramitando a su residencia y si salen de Estados Unidos, pues, la pueden perder. Necesito que estés conmigo, que me ayudes a los preparativos de mi boda. Tu ausencia me duele mucho, ya no puedo más. Fernando logró su cometido. Nos separó a las dos. No, Rocío, no fue Fernando. Fue mi decisión. Una decisión que tú tomaste por su culpa. Mientras tanto, él ya solucionó su vida. Brenda ya sabe la verdad. Se va a quedar con él. Brenda lo sabe. Sí, lo sabe todo. Que fuimos novios, que se hizo pasar por muerto. ¿Te das cuenta, madrina? Fernando ya solucionó sus problemas. Vuelve conmigo. Olvidemos todo, por favor. Que tu hijo siga su camino y nosotros el nuestro. No permitas que él nos separe, madrina. No lo permitas. Fernando también me necesita, Rocío. Yo tengo la esperanza de que cambie. No puedo estar a su lado y a la vez al tuyo. Compréndeme. Fernando no va a cambiar, madrina. Nunca. Ni en un millón de años. Mira, es que sí. Y cuando eso ocurra, Daniel no querrá verlo ni tenerlo cerca. Es porque ya no podemos vivir juntas. Voy a abrir. Hola, mamá. Mamá. Te traje unas cosas que te tenía cuenta. Se cae todo. Hola, Rocío. Te pedí que no trajeras nada, pero eres tan necio. Tienes a quién salir. Qué bueno verte, Rocío. Necesito hablar contigo. Pues yo no. Ya me voy, madrina. Te lo ruego. Solo un momento. Voy a llevar esto a la cocina, ¿eh? Con permiso. ¿Cómo está eso de que te vas a casar? ¿Qué estupidez es esa de tu matrimonio? Claro. Ahora sí te estás mostrando como eres, no como mi madrina cree que eres. Lo de mi madre es diferente. Hablo de nosotros. No, no. Tú estás loco, Fernando. Lo que estás tú y crees que te vas a casar con ese pobre diablo. ¿Qué harías ponerme celoso? Pues lo conseguiste. No me importa decírtelo, estoy carriento de celos. Y en este momento, lo único que quiero... Yo no busco nada contigo. No me importa lo que sientas o dejes de sentir. Ya te acostaste con él. ¡Habla! Ya te acostaste con él. ¿Qué te pasa, Fernando? No, reconozco. Aún no lo has hecho. Y más te vale porque ese locutorcita no te merece. ¡Jamás permitiré que sea tu primer hombre! ¡Me escuchaste! Ese privilegio solo me pertenece a mí. Solo a mí no te casarás con él jamás. Ese miserable no tiene derecho a tocar tu cuerpo. Solo yo. ¡Jamás tendré relaciones contigo! ¡Antes muerta! Entonces, ¿tengo que matarte, Rocío? ¿Eso quieres? Y si no me dejas otra salida, tal vez lo haga. Porque tú no te casas. Por nada del mundo te casas. Prefiero verte muerta que casada con otro. ¿Me estás amenazando de muerte? Ese extremo llega a tu locura. No. No, locura no. Amor. Entiende, Fernando. Entre tú y yo no puede haber nada. Me corresponde ser el primero en tu vida. Lo he deseado tanto. ¿Y ahora piensas entregarte a Daniel? ¡Nunca! Me suelo imaginar que ese infeliz te haga el amor. ¡Tieres la cabeza, Rocío! ¡Ay, no puedes estar hablando en serio! Rocío, has logrado desesperarme. ¡No sabes de lo que soy capaz! Sí, por supuesto que lo sé. ¿No te vas a estar ya con el daño que me has hecho? ¿Por qué quieres destruirme? Lo único que te pido es que me des tiempo para... para que podamos rehacer nuestra vida juntos. Pero tú no quiero. No me interesa. Entiéndelo. No te amo. Lo nuestro se acabó. Se terminó. Rocío. Perdóname. Perdóname, por favor, Rocío. Perdóname. Es que no puedo perderte. No puedo, Rocío. Vete a tu casa con tu esposa. Hazte digno de su amor. Ella te quiere. Brenda, no me importa. Yo te amo, Rocío. Por Dios. No te cases. ¿Qué pasó? Que Dios te ayude, Madrena. Nunca olvides que te quiero mucho. Mi niña. Ay, qué bonito. Oficina, ¿eh? Como se merece todo un señor administrador. ¿Y esa sorpresa que estás aquí, mamá? Es que... vine a traerte esto. Léelo cuando tengas tiempo. Es algo que escribí. Mamá, ¿aprendiste a grabar en disquet? Sí. ¿Quiere decir que ya dominas la computadora? Te felicito. Para un escritor es básico. No imaginas lo útil que va a ser para ti. Oye, ¿y qué es? ¿Una historia de amor? Besos y todo. No, no exactamente. Es como, pues, una carta. Algo que quería decirte y pensé que por escrito era mejor. Hmm. ¿Una historia de amor?